Ok, bravo, un aplauso para ti. Bueno, yo quiero decir unas palabras. Ok, yo quiero decir unas palabras en nombre de mis compañeros. Ajá. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Pero mirando así porque queda en la grabación, así chévere, sí. Y ahí te ven. ¿A dónde veo? ¿Ustedes ven ahí? Así, 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 chévere. Esta tecnología. Ok, en nombre de mis compañeros queremos darle a Marcela un absoluto reconocimiento por todo lo que nos dio, por todo lo que sacó de nosotros. Yo creo que todos y cada uno de nosotros encontró su líder adentro, está empezando a salir. Tenemos ejemplos maravillosos, pero yo creo que tenemos que reconocerte el esfuerzo y la insistencia, la persistencia y sobre todo que tú estás dándonos el espacio, el esfuerzo y el impugno para nosotros poder ser mejores. Y muchísimas gracias a la universidad por presentar la posibilidad de que esto sea realidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.